Como se le dice un corazón Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Es como apagar de un solo golpe las estrellas Si desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles, hablo solo todo el día Aunque estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde